Y muy buenas a todos, si estás aquí y espero que estén en mi canal en la japónada El día de hoy estamos en esta sección de Japón Profundo Para las personas que no conocen esta sección Esta sección trata de tocar temas que no se suelen tocar mucho en el extranjero sobre Japón Sea sobre temas un poco más profundos, un poco polémicos e incluso Temas que son muy comunes acá en Japón pero que no se suelen tocar en el extranjero O que no hay mucha información para las personas que viven en el extranjero Entonces, pues nada chicos, sin más preámbulos, comencemos El día de hoy vamos a tocar el tema sobre las escuelas acá en Japón Pero no solo las escuelas, sino un tema que lleva muy en plan, es muy común acá en Japón Pero sé que muchas personas no lo conocen Y es sobre los niños que dejan de ir a las escuelas acá en Japón Sé que es un tema un poco raro de tocar Pero sí, vamos a ir porque esto relaciona una cosa con la otra Y pues vamos a llegar a un tema que ustedes conocen un poco En primer lugar, a las personas que dejan de ir a las escuelas Se les llama futoko Y pues sí, se les llama futoko Son alumnos, alumnas Que de la nada, no de la nada Tienen un motivo X de por qué ya no van a las escuelas A la escuela en sí Y pues es un tema muy muy común acá en Japón De hecho hay muchos niños así Y sobre todo en las escuelas Solo que no, como que no es muy un tema muy común de tocar Pero sí, yo lo quería tocar un poco más a fondo Para que ustedes lo conozcan ¿Por qué las personas dejan de ir a las escuelas? Primero voy a hablar un poco sobre el mecanismo De cómo funciona Cómo funciona acá en Japón Sobre la primaria hasta la secundaria Porque la preparatoria es un poco distinto En primer lugar Desde primero de primaria Que entras a los 6 años Hasta el sexto de primaria Que terminas a los 12 Nunca vas a repetir de año Eso sí Nunca repites de año Nunca vas a ser expulsado Si eres de una escuela pública Pues nunca vas a ser expulsado Acá en Japón no pasa esas cosas Entonces por más mala nota que saques Por más que no vayas al colegio Nunca vas a ser ni expulsado Ni expulsado Ni te van a bajar de año Entonces tú vas a seguir avanzando De acuerdo a tu edad Ahora Desde los 13, 12 años Entras a primero de secundaria Hasta los 15 Que terminas la secundaria En esa etapa de 3 años Tampoco repites Ni tampoco eres expulsado Ahora ¿Qué pasa con este sistema? Pues este sistema Lo que hace Bueno También es uno de los factores Que facilitan más A las personas A que dejen de ir a las escuelas Eso sí no lo voy a negar Pero Yo al menos Voy a hablar por mi experiencia Desde En primaria No vi mucho Muchos chicos Que dejen de ir a las escuelas Pero Cuando entré a la secundaria Comencé a ver Chicos y chicas Que dejaban de ir A la escuela Y pues Uno de los motivos Acá Yo en la red He investigado Más o menos Cuáles son los motivos principales De por qué los muchachos Dejan de ir A las escuelas Y he visto más Que los motivos Eran Con personas O sea Sea bullying Sea este Que se han peleado Con unos amigos Sea equimotivo Y Luego está Un tema De académico Que no rindes Académicamente Y por eso Te sientes mal Pero El tema principal Uno de los factores Principales Que yo también Lo he visto Y yo también Creo que es Es el bullying En general Porque yo he visto Bastante Que Al menos Cuando yo estaba En la secundaria Todos comenzamos El año normal Entramos a secundaria A los 12 13 años Si mal no recuerdo Cuando todos Entramos a la secundaria Pues Entramos Todos Completos En el salón Pero Al pasar Del tiempo Y A Tratar de relacionarnos Con las personas nuevas Que estaban en la secundaria Comenzó a haber Un poco de bullying Y esto era siempre Había un muchacho Un chico Es Un chico Que también me fastidiaba A mi Pero bueno Había un chico Que de verdad Fastidiaba A muchas chicas Y a muchos chicos Pero siempre agarraba De punto A alguien Y pues Al principio Agarró de punto A una chica Que era una chica Súper Linda O sea Era una chica Súper buena Buena de carácter Amable Y siempre Un poco tímida Incluso Y pues Si Lo que tenía La chica Era que estaba Un poco rellenita Eso si Estaba gordita Pero el chico Que le molestaba Todos los días Y todos los días Y todos los días Y un día La chica dejó de venir Así Dejó de ir a la escuela Y pues Ya todos sabíamos Que el motivo era Porque no quería No quería Estar con este chico En ese salón Y pues la chica Dejó de ir a la escuela Totalmente Así De la nada Y pues Todos nos sorprendimos Y después Cuando desapareció Esta chica Cuando ella no vino Más a la escuela Comenzó a agarrar De punto Otro chico Y este chico También dejó De ir a la escuela O sea Y todo el mundo Sabía que la razón Era él Y los profesores También sabían Que la razón Era él Pero Como dije Acá en Japón No se puede expulsar Ni tampoco se puede hacer nada Así que Esos dos chicos Dejaron de ir a la escuela Y cuando los chicos Dejan de ir a la escuela Los profesores Tienen que ir A la casa De los padres Casi todos los días A preguntar Si están bien Si están mal Lo que pasa es que Los padres No pueden decir No dicen mucho En plan Que sus hijos No quieren ir Por motivos de bullying Más bien Dicen más que No pueden ir Porque se sienten mal No pueden ir Porque hoy día No está muy bien Que tiene algo Que tiene algo Y pues Los profesores Saben que es por motivo De bullying Todos saben que es motivo De bullying Pero no lo dicen Directamente O si lo dicen Igual los profesores No toman medidas Entonces los padres Lo único que les queda decir Como para decir Un motivo De por qué faltan sus hijos Es decir que se sienten mal Y los profesores Todos los días Constantemente Yo veía que Mi profesor Iba Casi todos los días La mayor parte Al menos A la semana Iba sus Tres Cuatro veces A la casa De la chica A dejarle Los documentos Las cosas Que habíamos hecho Las actividades A dejarles Los papeles Y todo eso Casi todos los días Y preguntarle Si se encuentra bien Si sigue mal Del estómago Si sigue mal De la cabeza Si sigue mal De la pierna Y pues así Iba constantemente Sé que no es Un tema nada gracioso Y qué pasa Con estos chicos Que son Que se quedan Que son Este Este Ftoko Ftoko Se le dice a las personas Que no van a la escuela Pues estos chicos Se vuelven Hikikomori Yo sé que es una palabra Muy muy usada Entre Me han dicho mucho En plan Este Me puedes hablar Sobre los Hikikomori Y pues sí Se vuelven Hikikomori Hikikomori es una persona Que se queda en su casa Todo el día Y que no sale Entonces Por el factor Por el hecho De que estos chicos No van a la escuela Tampoco pueden salir Porque acá en Japón Hay una regla muy estricta Que dice que los jóvenes Si En hora de Estudios Tú no puedes salir A la calle Porque si te agarró Una patrulla Si te agarró Un policía Pues vas a tener Muchos problemas Entonces Al menos Cuando un chico Falta a la escuela Trata de no salir De su casa Y pues esto pasa mucho Con los futokos Tú nunca los ves En la calle Yo al menos Nunca he visto A un compañero mío Que sea futoko En la calle Aunque si he visto A mis amigos Que faltaron a la escuela En la calle Pero un futoko Que salga en la calle Es como que Guau Es como que No pasa tanto Y pues Si Se vuelven Dejan de ir a la escuela Y se vuelven Hikikomori Personas que se quedan Encerradas en su casa Y pues Nada Simplemente pierdes Muchos factores Muy importantes De tu De tu escuela Por el bullying En sí Y por esto De que Dejas de ir A las escuelas Y pues Sí Es como que Súper Súper mal Y drástico Pero Yo lo personal Es un tema Muy muy sonado Acá en Japón Yo solamente Estoy hablando De cómo pasó En la secundaria Más En la preparatoria Es un poco Más estricto Porque en la preparatoria Así puedes repetir Y te pueden expulsar Y puedes tener Muchos más problemas Entonces Es un poco más Este Conocido Más común Que diría yo Que pase esto Entre la primaria Y la secundaria Pero En el caso De la secundaria Es más Sobre adolescentes Problemas Entre Los compañeros Problemas De no poder Adaptarse Y otro De los problemas Que se vuelven Muy Este Dejan de ir a las escuelas Es por frustración Hacia El rendimiento académico Acá en Japón No voy a decir Que son muy estrictos Pero Sí voy a decir Que es como que Cuando entras a la secundaria Es un poco más Fuerte los estudios Y es normal Porque comienzas a subir De nivel Y todo eso Yo nunca he sido Una chica muy aplicada Pero Nunca me he dejado Que me afecte Tanto mis notas Y todo eso Pero hay niños Que sí les afecta Muy muy Que sí les afecta Un montón Las notas Y que De verdad Sienten que no rinden Sienten que no pueden Y pues Se frustran tanto Que dejan de ir a las escuelas Y eso también He visto que pasa Y Pasa Exacto En estas épocas De la secundaria Lo que pasa Que Cuando tú eres Futoko O Futoko En la secundaria Persona que no va a la escuela En la secundaria Te influye mucho A la preparatoria Porque en la preparatoria Tú postulas Para ir a la preparatoria Tú das una entrevista Para entrar a una preparatoria Normalmente Si quieres ir a una preparatoria Pública Te van a pedir un registro De tus notas Y pues si ven que nunca has ido a la escuela Pues cómo vas a Poder Este Presentarte a una preparatoria Normalmente Si es de pago Como que un poco más llevadero Pero Si es una pública Pues normalmente Como que no te aceptan Si has sido Un chico que nunca ha ido a la escuela Y quieres ir a la preparatoria Y eso sí Influye un montón Hay muchos chicos Que después de 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 la secundaria O sea Tú te gradúas Porque te gradúas De la secundaria Te vas a graduar Yendo o no yendo De todas maneras Acá en Japón Nadie se va a quedar Sin graduación De la secundaria Porque no importa Que nunca hayas sido Nunca hayas sido Tus tres años de secundaria Pero igual Tú te vas a graduar Ahí Tú te vas a graduar Y puedes ir el último día de escuela Y puedes graduarte Y ya está Te gradúas Eso sí Te puedes graduar Pero lo que sí No te puedes No puedes quizás Ingresar a una preparatoria Y pues nada Se te va a hacer más complicado Pero acá en Japón Al menos Todos 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 Nos graduamos de la secundaria Ahora que tú puedas ir a la preparatoria Luego de eso Y es un tema muy difícil Pero sí Yo en lo personal He visto Muchos compañeros Al menos Cuando yo estuve en la secundaria Al menos En cada clase que me tocaba Primer año Yo creo que había Dos chicos Que no iban a la escuela En mi salón Y éramos 30 Más o menos Dos chicos que no iban a la escuela Nunca fueron Fueron solamente Los primeros días de clase No los primeros días Creo que los primeros meses Sí iban a clase Y a esta chica Pensé que el siguiente año Sí la podría ver Porque dije Bueno Ayer no le va a tocar El mismo salón con este chico Y no le tocó Porque yo vi Siempre te aparece como que En la entrada La tabla Donde Qué salón te va a tocar este año Y yo vi su nombre Pero no había venido Y pues Me di cuenta que quizás Quizás Se le hacía muy incómodo Ya ir a la secundaria Porque Has perdido un año Y el siguiente año Vas a repasar Lo que has hecho En ese año Y pues ya se te hace incómodo Se te hace Incluso Ya todo el mundo Tiene como que Sus grupos de amigos Tienes amigos Pues supongo que Se te debe de hacer Súper incómodo Luego de De un año Tener que Volver a relacionarte Con personas Pues yo pienso Que sí Se debe de hacer Súper incómodo Esa es una cuestión Que No es que Japón Lo esconda Pero yo creo Que no se conoce Mucho en el extranjero Que Sí existe Un montón De personas Que dejan de ir A las escuelas Y se vuelve En hikikomori Y pues Su vida Comienza A hacer En torno A ello Y pues Si se vuelve Más grave No puede ir A la preparatoria Y Tiene que solamente Graduarse Te quedas Con tu Solamente Graduado De la secundaria Y en Japón Ser solamente Graduado De la secundaria Es como que Un poco Un poco raro Debes tener Unos motivos Un poco más grandes O sea No No se suele ver Si se suele ver Pero no tanto Que solamente Te hayas graduado De la secundaria Normalmente En Japón Lo normal Es tener Hasta tu preparatoria Entonces Es como que Un poco más Fuerte En los casos Así Pues sí Es muy drástico O sea Yo la verdad En lo personal Si he tenido Personas cercanas A mí Familiares Que sí He visto Que han dejado Ir a las escuelas Y pues Los motivos Siempre son Como que Personas Externas Personas del salón Personas Algo que te fastidia En el salón He visto más motivos Que son Sobre un compañero Que no te agrada Que te molesta mucho Que los motivos De estudios Y todo eso Creo que eso es un poquito Más Común de ver Sobre este tema Y pues nada Chicos Quería tocarles Este tema Para que ustedes Puedan conocer Un poco más Sobre ello Y como Se desenvuelve Acá en Japón Más o menos El tema De los chicos Que dejan de ir A la escuela Ojalá que Se hayan Podido Informar Un poco más Yo la verdad Hablo mucho más Por mis experiencias Que por lo que está En la red En sí También En la red Refuerza un poco más Lo que digo Pero sí De todas maneras Yo diría Que uno de los factores Que influyen más Y que he visto Es el bullying Así que Pues nada Quería tocar este tema Para que ustedes Se puedan informar Un poquito más Y que Les haya sido Un video informativo Ojalá Pues nada Si les gustó este video No te olvides De darle like Suscribirte Comentar Y pues Si te gustó Tampoco no te olvides De compartirlo Y activar la campanita Tengo mis redes sociales Te las voy a dejar Al final del video Y en el link De la descripción Los quiero un montón Y los veo en un próximo video Bye bye Chau